Organismos en acción Ejemplos de consumidores secundarios Esta imagen muestra un ácaro depredador. Letra M en la imagen, cenando sobre su presa, una lombriz microscópica, un nematodo, letra N. La depredación de este ácaro libera nutrientes previamente atados en los cuerpos de la presa. Esta otra imagen muestra organismos colémbola y ácaros, C, D y E, que son provenientes entre la mesofauna que desempeñan papeles importantes en las redes alimenticias del suelo. Colémbola también se llaman coletas debido a su frúcula primaveral o cola. Ver flechas La cola de resorte más grande, A, vive en y dentro de horizontes O donde hay luz para ver. De ahí los ojos operativos y espacio para saltar. De ahí la frúcula bien desarrollada. La cola de resorte más pequeña, B, vive en los horizontes de suelo mineral donde no hay luz ni espacio para saltar. Por lo tanto, solo tiene pequeños ojos vestigiales y fúrcula. Ambas coletas mostradas probablemente comen detritus y los hongos que crecen en él. El ácaro oravatid, C, también se alimenta de detritus. Los ácaros mesostigmáticos, D y E, son depredadores de artrópodos más pequeños, nematodos y otros habitantes del suelo. Tenga en cuenta que los ácaros, arácnidos, tienen ocho patas, mientras que las coletas, insectos, tienen seis. Consumidores terciarios En el siguiente nivel de la red alimentaria, los consumidores secundarios son presa de los consumidores terciarios o depredadores. Por ejemplo, las hormigas consumen cimpies, arañas, ácaros y escorpiones. Todos los cuales pueden ser presa de consumidores primarios o secundarios. Muchas especies de aves se especializan en comer animales del suelo como escarabajos y lombrices de tierra. Los petirrojos son ampliamente conocidos por sacar lombrices de tierra de sus madrigueras, mientras que otras aves como gaviotas y mirlos suelen seguir detrás del arado de un agricultor para alimentarse de las lombrices de tierra expuestas y otras macrofaunas del suelo. Mamíferos pueden ser depredadores eficaces de la macrofauna. Ya sea que la presa sea un nemátodo o una lombriz de tierra, la depredación cumple importantes funciones ecológicas, incluyendo la liberación de nutrientes atados o contenidos en las células vivas. Acción diversificada Los microorganismos están íntimamente involucrados en todos los niveles de descomposición. Algunos viven en partículas del suelo y superficies radiculares vegetales, otros viven dentro de organismos más grandes en el suelo. Por lo tanto, algunos microbios atacan directamente los tejidos vegetales como consumidores primarios, mientras que otros microorganismos activos dentro de las vías digestivas de los animales del suelo ayudan a estos animales a digerir materiales orgánicos más resistentes. Los microbios también atacan el material orgánico finamente triturado en heces de animales, así como descomponen los cuerpos de los animales muertos. Por estas razones, mientras que los animales del suelo pueden masticar materiales orgánicos, los microbios se conocen como los descomponedores definitivos. Existen interacciones bidireccionales entre muchos grupos de organismos, por ejemplo, algunos nemátodos comen hongos, y algunos hongos atacan a los nemátodos. Madriguera de animales. Los organismos involucrados en la descomposición de materiales excavan canales que alteran en gran medida el movimiento de aire y agua en los suelos. Las termitas y las hormigas, por ejemplo, pueden literalmente invertir el perfil del suelo en las áreas locales, llevar material del subsuelo a la superficie y despojar la superficie del suelo en amplias áreas. Las lombrices de tierra crean canales extensos a través del suelo e incorporan residuos vegetales en el suelo mineral, pasándolos a través de sus cuerpos junto con partículas minerales del suelo. Los animales más grandes, como las tusas, los lunares, los perros de la pradera y las ratas, también se entierran en el suelo y provocan una mezcla y granulación considerables del suelo. Estas madrigueras no solo fomentan que más agua y aire entren en el suelo, sino que también proporcionan pasajes que las raíces vegetales pueden seguir fácilmente para penetrar en capas densas del suelo subterráneo. Escarabajos del estiércol Como algo destacable, ciertos escarabajos de la familia escarabaidea mejoran en gran medida el ciclo de nutrientes al enterrar estiércol animal en los horizontes superiores del suelo. Muchos de estos escarabajos de estiércol cortan bolsas redondas de heces o bolas redondas, perdón, de heces de mamíferos grandes, lo que les permite rodar las bolas de estiércol a una nueva ubicación. El escarabajo de estiércol, hembra, entonces pone sus huevos en la bola de estiércol y lo entierra en el suelo. La dispersión y el entierro del estiércol no solo proporcionan una fuente de alimento para las larvas de escarabajo, sino que también protegen los nutrimentos en el estiércol de la fácil pérdida por escorrentía o volatilización, destinos a los que los nutrientes probablemente sucumbirían si se dejan en la superficie del suelo. Por lo tanto, los escarabajos de estiércol desempeñan un papel importante en el ciclo de nutrientes y la conservación en muchos ecosistemas de pastizales. Varios miles de especies diferentes de escarabajos de estiércol se conocen en todo el mundo, muchos de los que han evolucionado para especializarse en el entierro de estiércol de especies particulares de mamíferos, como el elefante, el ganado, el búfalo, etc. En síntesis, la red alimenticia del suelo involucra varios niveles tróficos. El primer nivel trófico es el de los productores primarios, principalmente las plantas verdes que producen sustancias orgánicas ricas en energía a partir de componentes bióticos del medio ambiente como la luz solar, el dióxido de carbono, etc. El segundo nivel trófico consiste en los principales consumidores que se alimentan de los productos primarios. El tercer nivel trófico serían aquellos depredadores y alimentadores mitropianos que se alimentan de los consumidores primarios. El cuarto nivel serían depredadores que se alimentan de depredadores y así sucesivamente. La red alimenticia en el suelo implica la descomposición del tejido vegetal, la formación de humus, la dinámica del ciclo del carbono y de los nutrimentos, como resultado de lo cual se crea y se estabiliza el suelo. Y el carbono y los nutrimentos minerales se liberan y aprovechan por los microorganismos y los organismos involucrados en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!